Bueno, estamos aquí en Emprender es Divertido. Ahora, el tema de hoy, la invitada es Tatiana de Mucca, yo le digo Mucca, que hizo el helado más delicioso que he comido en mi vida, que es el helado de bacon. Y no más nunca lo he vuelto a hacer. Es verdad. Me voy a decir que fue para mí. Y la traemos aquí porque... Es dulce, mía. La traemos aquí porque ella es una emprendedora que yo la he visto crecer. Yo te conocí a ti durante un evento de Cuánto, un lanzamiento de Cuánto. Eso fue hace tiempo. Hace muchísimos años, fue para pandemia. No, de Cuánto. De Cuánto. Y durante ese lanzamiento te conocí, pero ya había conocido a tu hermana y a tu marca. De hecho, yo la conocía de antes porque esta señora... Pedía helado. Pedía helado. Entonces... Dulce ya, vaya. Vaya, mi amor. Vaya para allá. Entonces, lo que estamos viendo contigo es que tú has crecido. Tú abriste tu propia heladería. Lo hiciste de una forma muy inteligente, muy orgánica. Me encanta cómo lo hiciste. Ah, si yo no invito a cualquier persona aquí. La gente que yo invito es gente que yo respeto. Por favor. Que son muy pocas. Son muy pocas. Qué honor. Lo hiciste de una forma muy orgánica, muy... Oye, ella tiene cabeza. También te envidio. Te voy a decir que tengo una envidia de ti. Porque... Uno, porque eres mujer. Yo no puedo ser trans. Entonces, porque hoy en día todo es mujeres. Mujeres, mujeres, mujeres emprendimiento. Ok. Y yo siento que no. Tú eres hombre y te jodiste. Tú no eres importante. Vale. Entonces... Ok. Pero mi verdadera envidia viene del hecho de que tú... En el momento en que tú creciste, fue un momento histórico diferente al mío. La forma mía de crecer, la única forma mía de crecer o de salir de mi casa fue, por ejemplo, yo hacía el producto en mi casa. Literalmente en el cuarto donde yo dormía, en la casa de mi papá. Y para yo vender más, yo entré en... Yo no tenía cómo pagar una renta con lo que vendía. Nomás iba al mercado urbano y vendía ahí ya. Y entré en NoviDuit. Entonces ya se volvió importante... Ajá. Aumenté la producción y yo me he forzado a salir donde estaba, fuera, antes de estar preparado, simplemente porque estaba en más espacio para producir. Entonces, yo siento que ahora... Si yo hubiese emprendido un par de años más tarde, cuando ya había oportunidades como Cuánto App, que un día prefiero... Voy a tener aquí a Felipe. A Felipe. Él ha hecho más por el emprendimiento en Panamá que en PyME en 15 años. Este es una plataforma para vender online y ahora también tiene un servicio de delivery. Realmente ha sido una vida más fácil. Sí. Pero es una opción. En mis tiempos no era una opción. Entonces yo tengo esa envidia contigo. Ella lo hizo en un buen momento, donde no es necesario amarrarte porque tú trabajas con otras empresas distribuidoras, literalmente trabajas para ellas. Eres un empleado que no está en planilla. Sí, no es fácil. Entonces yo quería... Te envidio por eso, porque nadie tiene una época diferente de la mía. Igual no significa que sea más fácil. No es más fácil. No es más fácil. De grasa is not greener. Porque no, no es más fácil. Solo es diferente. Es diferente, sí. Bueno, yo empecé en mi casa. No, más atrás. Yo empecé en la cocina de mis papás. Luego de una decepción del mundo corporativo, tuve que... Bueno, decidí tomar una pausa para realmente analizar qué quería hacer, qué quería... O sea, yo sentía que tenía que hacer algo más, algo diferente, algo que fuera mío. Y bueno, una cosa llegó a la otra y encontré un curso de heladería. Y era algo que nunca había visto acá. Así que bueno, me aventuré y lo tomé. Y con eso me di cuenta que quería seguir haciendo eso, pero faltaba más profundidad en el curso, más educación, más práctica. Entonces busqué otro curso más. Entonces tomé otro curso más. ¿Te gustó tanto que empecé en la fase 2? Sí, porque... O sea, me di cuenta que eso combinaba con mi carrera. Yo estudié ingeniería en alimentos. Ok. Entonces siempre estuve en el mundo de los alimentos, las fábricas, la producción. Pero ya esto era como un pasito más atrás y era algo que yo pudiera hacer. Siempre me ha gustado todo este tema de generar contenido, marcas, diseño, etc. Ah, me encanta tu contenido. No, no, gracias. Entonces era como un proyecto que envolvía todas las cosas que a mí me gustaban y lo podía hacer yo bajo mis parámetros. Pero no sabía lo que eso significaba. Pero bueno, luego empecé a hacer pruebas con lo que había aprendido. Empecé a venderle a mis amigos, a mi familia, cosas así, recibiendo feedback. Luego llegó el momento de otro paso más con respecto a cursos y fue donde finalmente fui directamente a Italia. A la raíz, a donde empezó la vaina. O sea, yo tenía que aprender bien, bien cómo era el asunto. Porque algo que pasa mucho con algunos cursos o algunas universidades que enseñan helado y estas cosas es que o están amarrados con marcas específicas de máquinas o están amarrados con marcas específicas de ingredientes o al final te enseñan como lo básico pero te venden son premezclas. Entonces, bueno, sí, ya aprendiste lo básico sobre helado, pero aquí hay una bolsa a la que le echas leche, lo metes a nuestra máquina y sale el helado perfecto. Entonces yo necesitaba ir un poquito más allá. Y encontré un curso en Italia, en un instituto culinario que no estaba amarrado a ninguna marca de nada y te enseñaban a hacer el helado desde cero. O sea, formular, hacer helado es más matemática y química de lo que uno se imagina. Te puedo hacer una pregunta ahí, sin acordarte la idea. Cuando te fuiste a Italia, ¿ya estabas pensando en hacerlo como un negocio o era full list que yo quiero saber porque quiero saber? No, ya sabía que era en serio. O sea, tenía que hacer valer esa inversión. Lo bueno es que tenía una liquidación de mi lado. Ahí viene el cuento de la parte corporativa. ¿A qué lo tengo apuntado? El dolor corporativo, de hecho, en alguna feria de allá yo te vi con los fertilizantes. Pero no voy a decir de qué lugar era. Pero sí, fue una decepción del mundo corporativo. Por las razones que fuera, no terminó bien y yo salí de ese mundo tóxico y dije, necesito desintoxicarme y ver qué hacer. Entonces ya yo sabía que yo me quería dedicar a eso. Y estaba clara que yo me quería dedicar a eso. No sabía muy bien cómo, todavía a veces no sé bien cómo. Sí, me gusta. Me encanta esto. Pero ya sabía que había encontrado mi pasión, digamos. Porque eso suena súper lindo. Encontré mi pasión. Sí, hace que el trabajo sea un poquito más llevadero porque en el fondo amas lo que haces, pero no es mágico tampoco. Oye, tú me estás haciendo trampa. Tú como que escuchaste, ella escuchó el episodio de Greta sin que lo hayamos tirado, ¿verdad? Entonces, bueno, nada, me fui para Italia y allá sí te enseñaron, o sea, me enseñaron a hacer las recetas desde cero. Te gritaban italiano y vainas. Teníamos, o sea, el profesor hablaba en italiano y teníamos un intérprete en español y un intérprete en inglés. Entonces yo me sentaba en el medio del salón y escuchaba al profesor en italiano y un oído en español y un oído en inglés y hacía como una tribulación. Había subtítulos y había en el medio. Y bueno, así también aprendí porque digo, me tocó defenderme. Allá nadie te habla en español ni en inglés. O sea, defiéndete o te jodiste. No saca el Google Translate y dije. En esa época yo creo que ni esa manera. Porque eso fue, eso fue, el primer curso fue a finales del 2016 y el de Italia creo que fue, no sé si fue 2017. Entonces fue hace poquito realmente, 17. Bueno, pero ya, esos son como 5 o 6 años. O sea, yo tengo en total como 7 años. No, tú eres una veterana. Tú no eres. Y todavía a veces no sé lo que estoy haciendo. Es el síndrome del impostor. Ella escuchó el episodio. No. Tú se lo liqueaste, ¿eh? Pero bueno, pues sí. Entonces, luego, cuando me mudé, pasamos a hacer los helados en la cocina de mi casa. Porque en la cocina de mis papás era la pelea que si ese día mi mamá quería cocinar. O esa tarde había no sé qué. Entonces la cocina y la sala estaban ocupadas. Y yo tenía una maquinita chiquitita con compresor que con el calor de este país era un problema. Entonces tenía que prender el aire de la sala, poner la maquinita abajo. O sea, un desastre. Pero así empecé. Y así tuve mis cuantas ventas. Y la gente llegaba a buscar los pedidos a la casa de mis papás. Y yo hacía las entregas. Luego pasé a mi casa, a la que es mi casa ahora. Primero también en la cocina de la casa. Teníamos un freezer y la máquina en el comedor. Entonces era como, es como un concepto abierto. Entonces estaba mi hermana o Alexis cocinando. Y yo acá sacando los helados de la máquina, empacando, no sé qué. Pero era la sala comedor. O sea, luego llegó otra etapa que era como que, wow, ahora sí vamos a crecer. Entonces cerramos un espacio. Es como, quedó como un cuartito con una puerta. Ok, con Gibson y todo. Con su Gibson y una puerta de vidrio así. Se ve súper pronto. Con su aire específico, con un fregador específico. Le veía el corazón. Tú vas metiendo las patas por delante. Tú no estás pidiendo permiso. No, yo no voy pidiendo permiso. Y entonces, ahora viene la palabra permiso. Entonces ahí pusimos la máquina, el freezer, las mesas, el fregador, la estufita de inducción, que es eléctrica, para no estar con problemas de gas y nada de esas cosas. Y ahí llegó como una nueva etapa. O sea, ahí empezó como un nuevo nivel, digamos. Y llegó la pandemia. Ah, qué divertido. Pero, algo que a nosotros nos salvó de pandemia es que ya nosotros trabajábamos por pedidos y deliveries. Entonces no nos tocó reestructurarnos de esa forma o en ese sentido. Nos tocó reinventarse. No tanto porque ya esa mecánica la teníamos comprada. O sea, ya de por sí nosotros trabajábamos por pedidos y delivery. Así que, o sea, lo que sí nos jodió fue, obviamente, el no poder salir. Todo el tema que hubo para sacar salvoconductos. ¿Quién podía? ¿Quién no podía? O sea, al final... Ah, esto fue un arroz con mango de luz sabroso. Sí tuvimos que cerrar un tiempo. Y también por temas de, ¿sabes? Como de prevención. Nadie sabía al principio muy bien. ¿Qué estaba pasando? Y dije, mira, cerramos, cada uno se queda en su casa y vemos. Vamos a ver qué pasa. O sea, para viejo, para mal, yo estaba en mi casa. O sea, estaba en mi casa y mi producción estaba en mi casa. Así que ahí podíamos más o menos ver qué hacer. Y luego llegó un punto en el que tuvimos que salir de la casa. ¿Por la pandemia o por el negocio? Por el negocio. Ah, bien. No, ya después la pandemia pasó y normal. Después de pandemia fue que llegó la etapa de salir de la casa. No sé si quieres hacer una pregunta específica o sigo echando el cuento. No, 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 no. Ok. Hace muchos años yo tenía ya una idea con una amiga de hacer como un co-working kitchen o espacio de producción. Y eso llevó varias etapas de ver qué hacer. De hecho, estuvimos en canal de empresarias de Ciudad del Saber con ese proyecto, pero cayó la pandemia y todo se fue al traste. De hecho, no quedamos en nada, o sea, nunca supe más nada del programa. Pero esa idea siempre siguió ahí. Y luego, al pasar el tiempo, hubo cambio de planes y todo. Pero un buen día, Lucía, de Materia Cold Boots, que yo sé que la conoces, porque no, botella ahí atrás. No, no, sí, ellos son proveedores. De Materia Cold Boots, que hace café infusionado en frío. Queríamos ver de qué forma hacer realidad eso. O sea, queríamos sacar nuestras producciones de casa, pero compartiendo el espacio, porque así es menos doloroso. Entonces. Haz énfasis en esa parte, porque nadie hace eso. La gente de Panamá es súper solona. Ay, qué rico. ¿Quieres? Vamos a abrirlo, lo compartimos. Sí. Abrimos y lo compartimos. Product placement. Usted sigue hablando y yo me acabo con la logística, Fabriz. Bueno, es súper doloroso porque los costos de alquiler, electricidad, internet, ¿qué más? Limpieza de trampa de grasa, porque necesitamos trampa de grasa. Todas esas cosas suman un montón. Entonces, compartir un área de producción es como lo más... O es como nosotras considerábamos que era lo más sensato para dar ese paso a salir de la casa. O sea, actualmente, nuestra planta de producción, somos tres negocios en uno. Estoy yo con los helados, está Lucía con Materia Cold Boots y está Chayo Cookies. Entonces, cada una tiene un espacio de la planta donde hace sus productos y ahí hacemos pop-ups que se llaman pop-up trunkies. Los avisamos en nuestras redes. ¿Qué es un pop-up? Un pop-up es, ok, como el concepto de nuestro espacio es planta de producción, o sea, es nuestra fábrica. No es un coffee shop tradicional ni una ladería tradicional. Es literal nuestra fábrica y hay un espacio de uso común donde hay una mesa, un freezer, una nevera, unas banquitas. Y entonces abrimos en ciertos horarios. Por ejemplo, ahorita es de miércoles a viernes de 3 a 8, ya sea, haces tu pedido por cuánto y pones takeout y lo pasas a retirar en ese horario. O pasas directo en ese horario y a ver qué hay. Entonces, los pop-ups los hacemos sábados o domingos, pero no todos, porque también eso sería muy esclavizante. Pero, así también es una forma de concentrar un poquito como a toda la gente que quiere ir y vaya en un mismo momento. Entonces, los hacemos también temáticos, por ejemplo, agua. El 7 a 1, como una muca, una muca no, una, un dulcecito de arroz con dulce con helado adentro. Ajá, el de los mochis. El de los mochis. Los mochis los hemos hecho con Taisei Sweets en Año Nuevo Chino y los hacemos también para Festival de Otoño, que creo que es como en septiembre. Una alta influencia asiática en tu... Sí, me encantaba. Gracias. Esto con helado. Bueno, te traje... ¿Qué fue? Te traje malteado y saladito. Oh, con malteado. Se ha marcado un poquito para meterle a eso. Una cuchara. Pues sí, entonces... ¿Qué pasó? Yo quiero café. Entonces, pues, esa es la situación actual. Estado del arte. Compartimos nuestra fábrica. También viene todo el tema que tiene que ver con permisos. Déjame guiarte a ti a través de esa parte, pero vamos a darle un break ahí. Déjame tomar más café. Ok, aquí hay varias ideas que me estuve apuntando a medida que me retaba, porque él estaba explicando algo a la audiencia, que nadie hace eso de compartir espacio. Sí, no sé por qué. A pesar de que... Digo, y es un tema que tú eres una persona muy especial. O sea, te comentaba que he escuchado un link del podcast anterior, porque el podcast anterior, que todavía no ha salido, estamos hablando de tres cosas que atormentan al emprendedor. ¿Tres nada más? Sí, sí, pero son tres bien especiales que tú le has mencionado, que parece que ya estaba bien dando. Uno es el síndrome de impostor, que es el síndrome que te afecta mucho el pricing, que te afecta mucho. Es decir, ¿soy yo el que realmente más sabe del tema? Man, tú eres el que más sabe del tema. Sí. El otro tema que comentaste fue del tú pides perdón antes de pedir permiso, lo cual se habla de que en Panamá a las mujeres las entrenan para... Si no todo es perfecto, no se hace. Si no es perfecto, no se hace. Y es algo... A mí no me gusta hablar mucho de género, porque yo creo que afecta dependiendo de la personalidad. Sí. Pero para emprender esto es tóxico. Sí. ¿Cómo tú venciste ese tema? Porque yo he citado dos cosas aquí sin... Sí, porque lo has hecho dos veces, lo has hecho dos veces. Abriste un local, que vamos primero y después vemos qué carajo hacemos, y lo hiciste muy específicamente diciendo, esto nada más va a ser para producir. Yo no me voy a matar, yo no voy a esclavizar esta vaina. Y uno muchas veces termina esclavizado de su local. Yo sí estoy... Yo porque yo trabajo con animales y los animales hay que venir a verlos. Alguien tiene que venir a ver a los animales, pase lo que pase. Sí. Entonces... Y tú lo has hecho con mucha madurez. Y estás aliado de gente muy bonita que, en cierta forma, eso es lo que más me daría a mí miedo de... Méteme en un local. Mi sueño está amarrado a que esta otra persona trabaje la mitad de duro de lo que yo trabajo. Sí. Entonces, yo quería ver si tú me decías a mí, ¿cómo, cómo, cómo, cómo tú sacaste para hacer primero y pedir preguntas, hacer preguntas después? La respuesta es... No sé. No sé. Eso, eso... Quizás hay mucho de suerte o casualidad o causalidad. La verdad que no sé cuál de todas. Pero no fue de la noche a la mañana. O sea, por ejemplo, con Lucía específicamente fueron años conversando sobre las posibilidades, sobre lo que ella quería hacer. Creo que ella empezó materia más o menos para la misma época que yo estaba empezando con los helados o bastante similar. Y digo, cuando finalmente dimos el paso a alquilar un lugar, ya habían pasado quizás cinco años de estar produciendo, haciendo pruebas, vendiendo, etcétera, ¿sabes? No, no es de ya para allá como a veces nos hacen creer que las cosas salen de ya para allá. Sí, porque un día tú no ves nada y un día ves un local comercial ahí, ¿sabes? Ah, claro. Sí. Pero acá no. Y bueno, ha sido un proceso. Obviamente, cuando tomamos ese lugar, era como vamos a hacer el contrato de un año y vemos qué pasa. ¿Cuántos años iban ya? Dos. O sea, que sobrevivieron el año. Sí. Sobrevivimos el primer año. Ya tenemos dos y con planes de seguir creciendo. O sea, ya tú dijiste ahorita que había hecho dos veces eso de saltar de un paso a otro. Bueno, pues, por ahí luego les contaré que viene otro más. Entonces, estás súper vencido tú. Viene otro más. Eso no te detiene. Pero, pero es, es, no es fácil. O sea, yo, como he dicho últimamente, vivo todos los días como al borde de un ataque pánico. Entonces, aquí viene la pregunta, una pregunta importante. No es fácil, pero ¿es divertido? Sí, sí. De que te diviertes, te diviertes. Pero, no sé, en verdad, no sé cómo uno hace. Y ahí es donde viene la parte esta del cuento este, de encontrar algo que amas. Porque si no, no, o sea, encuentra algo que amas y no trabajarás. Y es como que, bullshit. O sea, trabajas 24-7 y cuando duermes sueñas con trabajo. O sea, yo tengo, a mí eso me pasa full. ¿Tú sueñas con helados? Man, o sea, sí. Eso es sweet dreams. Sí, pero, pero es estresante. O sea, me despierto, me duele la mandíbula, me duele un oído, apretar la mandíbula, o sea. Por ejemplo, algo que viene, involucra helado en conos. Y en ninguno de los cursos que yo he tomado, te enseñan a hacer conos. O te enseñan a servir la bola en cono y a cómo dominar el tamaño de la bola, el peso de la bola, para tener consistencia. Porque eso de raspado así, eso no es helado. Eso no es así por así. Entonces, sí, yo aprendí a hacer helado desde cero. Pero nadie te enseña cómo tener una heladería. Qué bueno que dice eso. Te enseña, o sea, un médico estudia medicina, pero nadie le enseña a poner un consultorio. A cómo ganarse la vida. Te enseñan a pescar, pero no cómo vender pescado. Sí, o sea, y es algo que, bueno, no sé si a todos, pero digo, nos toca como ese estrellón luego, como, ok, quiero usar esta habilidad y este conocimiento que tengo para... Ganarme la vida. Para mantenerme, para ganarme la vida, para vivir cómodo. Yo no necesito hacerme millonaria de esto. Está durísimo hacerme millonaria de esto. Pero, ¿sabes? Quiero un negocio que yo pueda manejar, que yo pueda controlar, que me pueda pagar mis gastos, me pueda dar mi par de gustitos. Pero cool, o sea, no tiene que ser una cosa, ¿sabes? Dije, la franquicia, la exportación, entrar al supermercado. A veces me dicen, ¿cuándo vete los helados al super? Y yo como, ¿sabes lo que eso significa? No sabes lo que eso significa. Porque no la vive, no la sabe. No, o sea... Pero por eso es que este podcast, aquí es para que tú digas todo eso de... ¿Por qué no lo pones en un helado? Y aquí está la respuesta y le mandas el podcast. Es duro. Y es bien interesante porque a gente dice, ¿por qué no estás en más lugares? ¿Por qué no te metes en más tiendas? Y es un freno en mano. Ahora... Entonces, pero te voy a hacer una pregunta antes de eso. Ahora, yo he escuchado antes un aporte, porque sí he escuchado mucho a la gente, especialmente en cocina, que los... Por ejemplo, un amigo definía, él se definía, yo me defino, Jorge, como un cocinero. Porque nos enseña cocina, pero no te enseña cómo administrar un restaurante. Sí, no es lo mismo cocinero que chef, ni chef ejecutivo. Ajá. Él está haciendo esa... Y eso es algo que es un hueco que hay en todas las carreras de carácter técnico a nivel universal. Sí. Prácticamente, o sea, te enseñan cómo hacer empleado de otros. Nuestro sistema educativo está para crear empleados dóciles. El tema es cuando no eres dócil. Exacto. Ahí es donde vienen los problemas. Sí, ahí es donde vienen las liquidaciones. La liquidación es rezadosa. Pero, ¿por qué aliarte y por qué tener un espacio permanente, que es un pain, en vez de arrendar un espacio temporalmente? Porque yo sé que hay algo que se llama la cocina oculta, cocina fantasma, no sé cómo le dicen. ¿Ese modelo no se ajustaba a lo que ustedes querían o no te daba el control necesario? Ese modelo llegó un poquito después. Ah, vino después. Ese modelo llegó después. De hecho, cuando el proyecto de cocina compartida estuvo en Canal de Empresarias, no había algo como tal. Ok. Y en ese momento como que estaba llegando a Panamá, o sea, un poco después empezó a llegar a Panamá las dark kitchens y eso. Pero, por ejemplo, cuando llegamos a investigar sobre ese modelo en específico, todo era como que un contenedorcito donde tienes estufa, freidora y llevas tu nevera y está el fregador. Entonces no, digamos, para lo que yo necesitaba para poder hacer helado, eso como que no coincidía. Ok. Y para poner café e infusionar tampoco. Ok. Son nichos muy particulares lo que necesitabas tú. Sí, porque está como más enfocado a fast food. Fría de papitas, arma hamburguesas y mandalas. Ah. No, a nivel de fábrica como tal, no. Interesante que menciones eso, porque tú más que una cocina tenés una fábrica. Chiquita, pero una fábrica. Sí, es una mini fábrica, pero sí, tiene certificación de planta. Y de ahí lo que seguiría sería, pues, registro sanitario y esas cosas que todavía no nos vamos a meter en eso. Quiero meter un dulce antes de entrar en la parte amarga, que es la permisología. Ajá. Que Jorge le dice la. ¿Cómo se dice cuando estás? La normalización, la. La formalización. La formalización. La formalización. Ajá. Pero antes de eso quiero hablar un tema que tiene que mucho con tu helado y con lo que tú haces y con tu contenido. Estacionalidad, porque yo he visto que las heladeras que respeto, porque hay dos heladeras de Panamá que yo respeto, tú eres una. Gracias. Gracias. Ustedes juegan con la, con la estacionalidad de los ingredientes. Sí. Y no solamente, sino con la estacionalidad de, tú usas incluso temas de la cultura china. Sí. Asiática. Pues no voy a decir, no me, no me crucificen. Asiática. Sí. Temas de, de, y lo mezclas con la criolla y mezclas con lo que hay en estación. De todo, sí. Hablas un poquito más de, de eso, de cómo tú eliges qué sabor va a ver este mes. Bueno. Eh. Que los huevos están baratos. No. Eh, bueno, eso es algo que siempre me ha gustado de, aquí hay una mezcla de, de culturas y cosas que quizás no explotamos tanto. Y que obviamente ayuda a que las cosas se vuelvan un poquito más interesantes. Ah, por ejemplo, siempre he tenido los menús de temporada. Por ejemplo, en verano, muchos sorbetos de frutas, eh, cosas así como refrescantes. Para carnavales hacemos quesimojitos. Hemos hecho secosonrais también. Luego viene pascuas. Entonces vienen todos esos sabores relacionados con pascuas. Y es como, por ejemplo, en el caso de pascuas me traen muchos recuerdos de cuando éramos chiquitos. Y el conejo de pascuas nos traía chocolatitos y cositas y era como súper cute y los colores pasteles. Entonces, es como volver a jugar con esa parte de, de la niña interior o qué sé yo. Pero también se presta para jugar y desarrollar sabores que más nadie tiene, cosas que no existen. Eh, muchas veces lo que existe son cosas muy tradicionales, como los clásicos sabores italianos. Entonces, por más que, sí, yo hago gelato y aprendí a hacer gelato, igual hablo de helado porque es como más macro. Ok. Y cuando... Alto aquí para el consumidor no informado. Gelato, helado. Las diferencias. Ok. El gelato es el helado versión italiana. Ok. Y el helado, vamos a decir que un helado, un helado genérico del supermercado, algo más industrial. Diferencias principales, el helado industrial se le inyecta aire, lo infla. Ok. Para que se sienta más cremoso, porque digo, lo metes en la lengua y desaparece, entonces ¡guau! Y para costos. Abaratar costos, o sea, no sé si han visto, pero un helado del supermercado lo dejan derretir y se baja un montón porque se fue todo el aire. El gelato no se le inyecta aire y menos si es artesanal como el que hacemos nosotros. Ahí no hay inyección de aire. Entonces es un helado más compacto, más denso. Se usan, en general, ingredientes más naturales. Por ejemplo, existen muchas bases, muchas premezclas, mucho sirope o pasta con sabor a tal cosa. Y sí, cuando son heladerías tipo volúmenes grandes o franquicias es lo más fácil porque no tienes que entrenar a todo el mundo a aprender a hacer helado, sino que mezcla esta bolsa con esto y sale el helado al sabor. Pero por eso muchas tienen como que la misma vaina. Entonces, el gelato es más manejable. O sea, al dominar el hacer la receta de cero, puedes hacer lo que quieras. O sea, yo puedo hacer helado de lo que tú me digas. Bacon. O ya lo he hecho, como el de bacon, que voy a tener que hacerlo pronto de nuevo. O lo más probable es que en algún momento he hecho una prueba o igual te pueda hacer una receta. Entonces eso, obviamente, hay que explotarlo. Y ahí viene también la parte de la estacionalidad, los sabores de temporada. Por ejemplo, después de Pascua, ¿qué viene? La manifestación. Pero, por ejemplo, vienen los de Año Nuevo Chino o los de Festival de Medio Otoño. Hacemos el helado de Saladito, que ahí te traje. Qué rico. Hacemos helado de Saladito, hacemos helado de White Rabbit, que son los caramelitos blancos. Hacemos de té negro. Para diciembre ni se diga. O sea, hacemos el de chocolate con peppermint. Hacemos ron ponche, gingerbread. Tú sabes, es como... Esa parte sí es divertida. Esa parte es divertida. Esa es la parte divertida. Esa es la parte que estoy haciendo lo que me gusta. Exacto. Ahí es donde yo digo, estoy haciendo lo que me gusta. Y aquí yo decido qué sabor voy a hacer. Y yo lo invento y lo hago a mi gusto. Y eso es súper cool. Pero... Hay otras cosas. Pero antes de saltar lo que me gusta, vamos a marcar en la parte dulce todavía un ratito. Yo tengo tres preguntas para ti y quiero que me menciones. Primero. Tú vas a hacer las tres cosas que te voy a preguntar y tú las piensas con diez gritos. ¿Cuál es el ingrediente más loco que has usado para hacer helado? Uno. ¿Cuál es el ingrediente que más te gusta para usar para hacer helado? Dos. ¿Y cuál es el ingrediente que tú sueñas con alguna vez usar para hacer helado? Dime eso. Dejeme preguntar una número cuatro. ¿Cuál nunca voy a usar? ¿Cuál nunca voy a usar? ¿Cuál nunca va a usar? Y el que me está viendo ya y el que me conoce sabe cuál es la respuesta. Ok. Ya se me olvidaron las tres preguntas. Ok. ¿Cuál es el ingrediente más loco? ¿Qué es lo más ñame? El más loco. He hecho vainas bien locas. Algo que puede sonar muy loco es el aceite de oliva. El helado de aceite de oliva. Pero es espectacular. El helado de wasabi también es delicioso. Pero más loco que eso. No sé. He hecho más de 200 sabores de helado en mi vida. Bueno. Tengo uno de wasabi. Ya está. Wasabi. Aceite de oliva. Sriracha. Mira que de ese no he hecho. Una cerveza de sriracha una vez fue una mala idea. De ese no he hecho. Pero sí hice uno que tenía picantes de bollo. Ah. Debes invitarme. Boyo es un chef local. Te vamos a invitar. Boyo que te invite. Boyo que te invite. Boyo viene. Eh. Ahora el que más te gusta. Que tú y que. El que más me gusta. Bueno. Yo siempre he sido de chocolate. Ok. O sea. Todo lo que sea con chocolate a mí me fascina. Pero. El gelato fiordilate. Me voló la cabeza la primera vez que lo probé. No sé si lo has llegado a probar. Es. Prácticamente un helado de leche. O sea. Sabe a leche y a crema. Con azúcar. Así. Lechita dulce. Es. Es espectacular. Y es como quien dice. La madre de los gelatos. Porque no. Tiene más nada. Ok. Es como la base de un buen helado. Entonces en Italia. Se tiene como la costumbre de que de heladería en heladería. Tú pruebas el fiordilate. Entonces si el fiordilate está bueno. Es bueno. Todo lo demás debe estar bueno. La strachatela. Que es la base de fiordilate. Pero con unos hilos de. De chocolate que se endurece. Como el esquimopay. Ok. Si eso sabe bien. Ya tú sabes que los demás están bien hechos. Pero llegas y el fiordilate sabe como falso. Como no sé. Hay algo que uno. Uno. Bueno. Quizás yo. Distingo. Tú eres la que sabe. Olvídate. Tú eres la que sabe. Uno sí se da cuenta cuando sabe como a premezcla. O de repente sabe vainilla. Y no tiene por qué saber a vainilla. Porque fiordilate no vainilla. No es lo mismo. Entonces. Estos son novatos estafadores. Dices. Creo que favorito tiene que ser fiordilate. O sea. Leche y crema es la base de. De la. De la heladería. No. Y. Y. ¿Cuál era la otra? Bien. Ahora. ¿Cuál sería? El. Que tú sueñas. Dije caviar de beluga. Una vainilla. Algo que es bien difícil conseguir. Porque te gustaría ver. Yo quiero hacer un helado de eso. Dije. Es un sexo humano. Que yo soñaría. Bueno. Me falta hacer algo con. Con miel de trufa. Miel de trufa. Amo. Amo. O sea. Si llegué a probar como que fiordilate con un poquito de miel de trufa. Pero no he hecho un helado como tal. La miel de trufa. La trufa es un hongo. La miel es miel. ¿Cómo es eso? No has probado la miel. O sea. Te venden como que la miel con la trufita adentro. Tienen trufita adentro. Y sabe a trufa. Ah. Tú vas a tener que probarse. Ok. Y bueno. También hay uno que. Que vi en una revista. Que era un helado de salmón ahumado. Y yo pienso. Ya. Viva mi cumpleaños. Yo pienso. Yo pienso. Que eso debe saber bien. Es sobre un toast. Una galleta. Sí. Una de mis primas ama esa vaina. Y lo peor. O sea. Yo sé que si yo lo hago va a ser el mejor helado de Nancy. Pero no. 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 Yo no voy a meter esa vaina en mi máquina. Después a tu idioma Nancy. No. Qué asco. El Nancy es como yo. El Nancy polariza a las poblaciones. O lo amas o lo odias. O lo amas o lo odias. No hay nadie que dice. Ah Nancy. Sí. Eso no va a suceder. Nancy lo adoro. Nancy lo odio. Eso no va a pasar. Ahora entremos en la parte amarga que teníamos que entrar y leímos larga. Ok. Tú eres ingeniera de alimentos. Yo sé que los ingenieros de alimentos sí les dan como nociones de permisología. De cuál es el monstruo en que te vas a encontrar. Sí. Sí se ve la parte de permisología. Se ve la parte de leyes. Leyes alimentarias. Pero. Hay muchas leyes. Tan desactualizadas que es absurdo. Es tonto. Es como un sistema operativo que no se actualiza hace millones de años. Es absurdo. O sea cuando. Y yo siempre he hecho este cuento y no me importa lo voy a echar de nuevo. Échelo. Cuando recibimos la visita del minsa para el permiso de operación. Que también esas venas cambian cada cierto tiempo y le cambian de nombre. El permiso de operación sanitario. Como nosotros hicimos esto después de pandemia. Ya había. A vinieron con locura. No tanto sino que ya había en el mercado otras opciones diferentes a los clásicos delantales de tela. Ok. Entonces yo. Bien chévere. Me compré unas chaquetas de tela antifluidos. Porque. Este es mejor que tela. O sea. Es antifluidos. No absorbe. La tecnología avanza. Lo limpio rapidito. Tú sabes. Si esto lo usan los médicos. Y el COVID y la cosa. Pues esto para una cocina está súper. Es uberkili también. La inspectora no entendía por qué yo tenía. Porque tú no hacías lo que dice la regla. Se hizo millones de años. Porque tú haces algo diferente. Y porque antifluidos. Aquí saltan las partículas así. Y yo como. No. Pero. O sea. El momento de fregar. O te salpica una bota de helado. Por alguna razón. O sea. Se limpia fácil. ¿Sabes? Es como más. Es más safe. No. Tenías que. Cambiar a batas de. De. A lo que siempre está usado. De toda la eternidad. Porque las cosas no cambian. Sí. Y. Eso es. Eso es. Solo un ejemplo. De cosas. Que a veces son. Como. O sea. Alejadas. De. De la realidad. Del. O sea. No todos los procesos. Son iguales. Puede ser una cocina. Pero los procesos. No son iguales. No necesitas exactamente lo mismo. Eh. Y ahí viene otro punto. Súper amargo. Que es. Aquí no hay diferencia. Entre un emprendimiento. De alimento. O una fábrica. Ajá. Aquí eres. Aquí no hay diferencia. Si estás empezando. O eres bimbo. No. No. A menos. Que entres. En la. En la lista. Esta. Que fue un fail. De los. De alimentos artesanales. Artesanales. Ajá. Porque para ellos. Los alimentos artesanales. Los duros. El cachete de chola. Ajá. La raspadura. Los duros de fruta. La raspadura. Los huevitos de leche. Sí, sí. Un huevito de leche. ¿Qué usa? Azúcar. Leche. O sea. Está parecido a lo que usó un helado. Azúcar. Leche. No. No. Es que. El espíritu de la ley. No era para servir a los emprendedores. El espíritu de la ley. Era para. Otra cosa. Y. La reglamentación. Fue peor. Sí. O sea. Realmente. Yo siento. Que aquí. Ayudan más. Como a. De. A. Asustarte. A que no lo hagas. Porque no vale la pena. A veces. Más. Que el. Promover. Que haya. Más. 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 Desarrollo. De productos. O sea. Hay. Gente. Con productos. Muy. 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 En. Las. Coisas. Con. 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 porque si bien nuestra ley es anticuada y tonta, también está llena de hueco en los que uno se mete no tanto en la universidad pero cuando te estrellas porque cada caso es diferente cada caso es diferente cada proceso es diferente cada producto es diferente cada inspector es diferente cada inspector es diferente o sea, nosotros tuvimos suerte que realmente la inspectora estaba permeable a la razón sí, aparte del asunto de los delantales blancos y esas cosas pero también conozco casos de otros negocios que llega un inspector y te dice, esto es A haces A y después llega otro inspector y dice, no para mí eso es B entonces tienes que hacer B entonces tampoco hay como que una uniformidad porque lo dejan muchas veces a interpretación entonces a este inspector no le gusta la vaina anti fluido pero de repente el que llega después me dice wow, que cool en verdad eso está mucho más avanzado que una pinche bata pero y eso me ocurrió a mí 11 millones de veces con el Mida me imagino entonces cuéntame pero esto no lo podemos solucionar esto no lo aprende por las malas y tampoco podemos ponerlo en el podcast porque paríamos el día hablando de eso tú lo mencionas anteriormente dos temas que tienes altos niveles de ansiedad que yo lo comparto contigo y otro es lo que habíamos hablado hablamos bastante en el episodio pasado de esto es que no es la historia que porque en los cursos de emprendimiento en Panamá estamos hablando antes de cámara que pasan de cien a mil en nada o es un curso dice que sí, tú puedes ánimo si yo puedo tú puedes todos podemos ser mujer es excelente los transos importan o dice que bueno ven a un curso de de cómo exportar de exportación esta situación haciendo la suya ven a un curso de exportación y aprende legislación de cómo mover tu producto al Caribe y en el medio estamos nosotros los que queremos ¿sabes? tener nuestro negocio pretty manejable que nos podamos pagar nuestras cositas o sea y y eso también está bien pero no es bien difícil encontrar como la guía o o o lo que sea porque es o empoderamiento y encuentra tu pasión y tu por qué en esta vida y más nunca trabajarás y dale porque tú puedes y cree en ti a exportar o entrar a un supermercado que es un feo también y nosotros estamos en el medio tratando de de cifrar esta vaina lo que yo siento yo siento que es como que mal visto decir que yo nada más quiero tener mi pequeño negocio de nada mi microempresa porque de acuerdo a la legislación somos microempresa porque un emprendedor es cualquier cosa desde de cincuenta dólares al mes a tres mil dólares al mes pero en el momento que tú saltas de tres mil dólares al mes al próximo escalón que es microempresario microempresario son de doce mil a quince mil dólares al mes eso es una locura hay un abismo de punto a punto b pero hay como un desincentivo en lo que es el apoyo al emprendimiento a tener un punto de que yo quiero ser una microempresa yo no quiero ser enorme yo no quiero estar en veintiocho sucursales a nivel nacional porque es más desgaste para uno si o tienes que tener un respaldo económico que o una plataforma económica que ya no se ve si porque también empiezan con que tienes que delegar ajá cuánto me cuesta delegar y cuánto cuesta meterte en ese otro en ese otro espacio o en ese otro enredo de que si la caja del siglo social y que el empleado y que no se ve ajá el el la 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 empleomanía y generar empleo y si sería súper bonito y hacia allá deberíamos llegar en algún momento pero no es así por así y aparte conseguir la información es bien difícil tú hablas con tu contador y te dice una cosa hablas con un abogado y te dice otra hablas con un consultor de negocios y te dice otra y en el medio estás tú tratando de descifrar ok qué hago a quién le creo a quién sigo te voy a hacer un cuento en esa línea nosotros somos agro y nuestra primera contadora que una excelente contadora no sabía que éramos agro y me tuve que pelear con Michelle porque ella estaba preocupada de que nuestros ingresos mensuales estuvieran arriba de cierto tipo cierta cantidad porque tendríamos entonces que comprar ciertas cosas de que por ejemplo el equipo fiscal lo demás tenemos que pasar claro ahí TVMS y yo cuando yo metí la cuchara pero por qué cuál es tu miedo no es que la contadora me está diciendo que si pasamos esta cantidad de dinero nos va a costar más dinero están dando y apenas podemos pagar la cuenta pero ustedes saben que somos agro no y agro no es hasta 300 mil dólares anuales wow que tú empiezas a hacer declaraciones de ITVMS y lo demás hasta 500 mil en algunos rubros la contadora y que sí y es una profesional buena pero es buena para cierto emprendimiento y otros no y después y también perdón también pasa con alimentos que es o fábrica o restaurante o restaurante o fonda porque a las fondas no le piden las fondas otra cosa tú pasas y ves fondas que tienen menos requisitos menos vainas que nos piden en una fábrica y ahí están y nadie los frena y nadie o sea y por la cantidad de comida que sacan es casi una fábrica porque las fondas sacan comida que da miedo sí hay partes ahí en la legislación no actualizada sí hay cosas raras la gente que te vende platanitos y enfaladitos pero bueno pero tú sientes también que es como yo siento que en la legislación está para como desmotivar a uno a salir sí hacerlo a uno y tal vez por eso que los primeros cursos de emprendimiento son tan ánimos para combatir ese choque que viene de tú darte con la legislación entonces ahí vienen todas esas cosas desagradables que bueno contratar a una persona el seguro social el entrenamiento filtrar a la persona porque hay gente bien loca por ahí en la calle y contratar a una persona que está un buen día bien un día mal y todo tu día se cambia y todo esto balancea pero quiero saltar un punto porque no podemos hacer nada con respecto a las reglas de juego de emprender para reglas de juego de emprender en Panamá porque es lo ancho para uno y lo angosto para otro pero sí podemos hacer algo con respecto a nuestra salud mental entonces ¿cómo tú le haces frente? o sea ¿qué herramientas has encontrado tú útil que te ayudan a ti a manejar tu salud mental ante todas las dificultades que encontramos como emprendedores? bueno eso también es un tema complicado porque la salud mental es bien cara la salud mental es costosa y todas privadas porque no hay seguro o sea él no lo reconoce sí o buscas un centro de salud pero tienes que perder la mitad de la mañana esperando tu cuerpo y bueno pero hay alternativas digamos por ejemplo está Ana Cristina de brevemente que también sería cool que la puedas traer para hablar de salud mental ella es psicóloga y ella tiene queisería que es un emprendimiento ella es la de queisería que nació después de este bistro ella me encanta me encanta su contenido ella es bien como que sí y ellas enseñan mucho otro tipo de técnicas para ayudar a tu salud mental sin que sea específicamente sacar una cita con un psicólogo que por lo bajo son 50 dólares sin llegar a terapia y un psiquiatra que por lo bajo son 100 dólares la cita y ya después si te mandan medicina otra o habla con un dealer puedes conseguirte un dealer es un emprendimiento es ayuda no sé sí lo es y entonces hay cosas como técnicas de respiración escuchar podcast de meditación hubo un tiempo que yo estuve teniendo problemas para dormir bueno ahora duermo pero sueño con trabajo o duermo de más a veces me despierto cansada porque ya o sea ya en el sueño trabajé entonces me despierto y estoy cansada ya tomo 8 horas laborales entonces sí entonces técnicas de respiración podcast de meditaciones para dormir yo encontré una bien buena después te la puedo pasar llegaba como como a la mitad pasaba la intro y ahí está dormiendo y a veces uno no cree mucho en esas cosas pero sí ayuda y también cosas tipo por ejemplo en navidad mi hermano me regaló una bocinita que es waterproof entonces la guindé del baño y te juro y te juro que el día que yo en la mañana me baño con música de fondo y canto y es como otro flow el día empieza diferente todavía después llegas al trabajo y te encuentras un poco en mi hermano pero eso te prepara para eso pero digamos que hay un ratito en el que te sientes bien pero definitivamente nadie te prepara para eso y no todo el mundo entiende el nivel de ansiedad el nivel de estrés que genera querer emprender o intentar emprender pero vamos a hacer un contraste aquí porque si bien emprender es divertido trabajar para un cabrón es aún más divertido entonces por ejemplo a mí me salvó la vida salir de salir del aspecto laboral porque yo llegué a un punto de estrés que yo empecé a ver gente que no estaba ahí como la gente que anda por aquí sí como yo yo espero no verlo por ahí se aparece aquí tenemos un fantasma que se llama John yo no lo quiero ver a mí me salvó la vida y si bien ahora mi vida es dura antes era peor tú dirías que emprender ha sido parte de una experiencia que no te ha cambiado te ha cambiado pero tú lo dejarías ahora para regresar al mundo corporativo si te dijeran que hey ya no vas a tener que soñar con trabajo tu pincena está todos los meses no tienes que ir a seguro social pero regresas al hamster la rueda hamster tú lo harías o sea por qué lo harías que tú dirías que es una oferta real para yo soltar a muca y regresar a su hamster está bien difícil o sea con todo y lo duro que es lo que estamos haciendo o sea duro volver ahí a hacerle caso a un pendejo o sea mi último mi última experiencia fue un jefe machista misógino manipulador psicológico o sea yo lo mejor que me pasó fue que o sea yo estaba buscando trabajo para irme porque ya yo no soportaba estar ahí de verdad de verdad pero por algo que se dio él picó por delante y me votó antes de cumplir los dos años entonces mi liquidación estuvo juicy y con eso me fui a estudiar heladería echar para o sea estaría muy duro y tú dirías que estaría duro porque siempre hay arreglo de contrato con esa persona no o sea o tú dirías que encontraste un mundo ahora que es mejor que regresar al gris del hamstersismo si es mejor ok esto depende no todo el mundo está hecho para emprender y eso está bien y eso está bien el mundo corporativo tiene muchas cosas buenas el salario todos los meses llegamos a menos igual todos los meses hiciste o no hiciste pues bueno al menos que estés a los salarios mínimos lo cual es una mentira hay a la vida los beneficios cuando hay beneficios que si el seguro privado o sea si hay muchas cosas buenas que ya no tengo pero ahora lo que hago me gusta más tengo libertad de decisión que también a veces a veces también también hace falta como tener alguien que te diga qué hacer porque ya tú no sabes por dónde pero hay formas de ir encontrando cómo hacer las cosas acercamientos que puedes tener con otros emprendedores que ya han pasado por ahí y tú tu mismo grupo empieza a formarse como de puros otros emprendedores o dueños de negocios eso se vuelve como como un ecosistema ahí ahí de lo que yo decía empiezas a tener como contactos a quien puedes preguntarle oye cómo tú hacías tal cosa cómo haces esto cómo puedo hacer esto cómo desaparece un cuerpo pero yo no yo no me veo regresando al mundo corporativo porque por las buenas no por el tema de necesidad y que sí pero por las buenas no vas a regresar sí por necesidad pues sí pero de repente algo tipo no sé me vuelvo consultora o asesora consultora de lado yo te enseñé a hacer tu ladería pero de ahí dije a sentarme en una oficina a hacer a ver Excel ok ah te vas a hacer un pitch y creo que tú me digas a mí yay o nay ok la trampa de grasa segregan la grasa del agua qué chance hay de que yo pase jabón con esa grasa o sea yo puedo colectar esa grasa refinarla echarle hidróxido de potencia lo cual es una sustancia controlada por el gobierno panameño para transformarla en jabón en vez de tirarla en un o sea tú crees que eso eso estaría bien interesante y si quieres hacemos pruebas viste pitch ahí está carajo así es como se empieza un proyecto vamos a hacer jabón con grasa de trampa de grasa porque al final bueno no conozco al 100% el proceso de saponificación pero o sea por lo menos de mi trampa de grasa vas a sacar grasa de excelente calidad o sea hay leche crema grasa que sale del natural del café mantequilla de chayo cookie o sea ese jabón es buena grasa y cuando tú le echas el hidróxido de potasio eso quema todas las impurezas y al final lo refina y sale un jabón pauso industrial bueno bueno ahí está ya sé qué hacer si plantas fría y sierra pero podemos ir haciendo pruebas antes de vamos a hacer pruebas antes de aunque no te puedes a los malitas a los vargas exacto y una otra pregunta que te voy a hacer creo que es trampa porque no se le ha hecho a los anteriores y es algo que van a tener que pegarse con todos mis porque el propósito del podcast también es dejarle algo a nuevos aprendedores un ruta por eso en salud mental en cómo vences ese no es perfecto pero tengo que hacerlo financiamiento como tú si tú pudieras elegir conociendo el contexto panameño porque yo imagino que comprar una maquinita no es relajo y no tienes liquidación para siempre y hay un momento que vas a tener que decir oye necesito comprar tal equipo para aumentar la producción solamente para el punto de no retorno ¿cómo tú abordarías el tema del financiamiento? ¿cuál es tu experiencia o cómo te gustaría hacerlo? o sea ¿te gustaría recibir una ayuda financiera así como los familiares de los políticos? ¿o cómo es la cosa? un asilo económico ojalá hubiera tenido un asilo económico Suso esa está dura en mi experiencia por suerte por suerte yo siempre fui de ahorrar o sea cuando yo tenía un salario yo ahorraba una parte de mi salario eso más la bendición de que me hayan votado y tuve una liquidación lo pude usar lo pude usar para estudiar heladería saludos al que la votó y de ahí ha habido mucho de inversión de esos ahorros y ahí es donde viene también esta parte de qué tan grande o qué tan chico quieres hacer las cosas porque cuando tú buscas ayuda asesoramiento de negocios todo es lo más top y lo más grande y la fábrica y los mejores equipos y no sé qué y uno tiene que empezar poco a poco mi experiencia fue poco a poco a mi ritmo para muchas personas fue ser un ritmo muy lento porque lo que hemos estado hablando o sea la gente o hay mucha gente que tripea que ah porque tú quieres poner un negocio ya la vaina te has flotado al día siguiente pienso que es más fácil como ir poco a poco pero pero como steady o sea como ay que bien pues se me olvidó la palabra en español ¿cómo se llama? o sea poco a poco pero de manera consistente o sea ir creciendo cuando llegas a tener algo acumulado reinvertirlo por ejemplo yo mi carro lo vendí comparto el carro con mi esposo que por suerte sigue de home office y eso entonces cosas buenas que quedaron de la pandemia entonces compartimos el carro pero yo vendí mi carro y mi carro está ahí en la fábrica o sea yo de ahí agarré y compré lo que había que comprar mi mamá me prestó una parte ya completé lo que le debo a mi mamá pero ya me hace la mitad en otra cosa que viene pronto y así o sea es como como de a poquitos de a poquitos tú lo has hecho de una manera muy orgánica y otra cosa porque te envidio todo ha sido muy orgánico y sí puede verse sabes como pasos chicos tal vez o lentos pero no le debo a un banco digamos he estado en varias ocasiones a punto como de averiguar pero igual no me darían nada porque no no si lo financiamiento para más un pein igual para emprendedor no es que te vayan a ganar así que y bueno ni hablar de ampime y esas cosas que saludos al director de ampime que bueno no sé realmente yo pienso que hay que arroparse hasta donde da la manta siempre hay que pensar un poquito más allá habrá gente que pensará totalmente diferente y dirá ve al banco y endeúdate y sí así podrás hacer más en menos tiempo asumiendo que te presten asumiendo que te presten exacto porque yo creo que ni a ti ni a mí no darían nada no es muy el sistema panameño es muy prendario porque yo te quería hacer una pregunta que era y si te contacta X dueño de una empresa mediana y te dice hey Tatiana hazme 25 galones todos los meses ahora en adelante te los pago de antemano aquí estaré la plata y tú es una buena oportunidad pero necesito un equipo extra no tengo donde sacar a qué banco me acerco el tema es que los bancos solamente te prestan en contra de algo que tú tengas o sea que si no tienes un bien que empeñar no te van a prestar un lo que cuesta un equipo de verdad un equipo responsable industrial no está abajo de lo que cuesta un carro pequeño y el bien a diferencia de un carro pequeño que si se usa como colateral el equipo generalmente el banco no lo considera un o sea si vas a comprar una máquina que cierne compost el banco y bueno y cuál es el colateral de esos 16 mil dólares la máquina no no la máquina no es un bien colateral porque si yo te la quito qué voy a hacer yo con eso comérmela la misma pregunta se cancela a sí misma porque los bancos el sistema bancario local no existe o no realmente no nos ayuda bajo qué figura lo cual me lleva bajo qué figura legal opera si no me quieres decir todavía no persona natural todavía persona natural esta transición yo me tardé casi nueve años en persona natural y nada más transiciones fue cuando por casualidades de la vida me recomendaron una abogada en Chiriquí que me dijo tú puedes ser una sociedad agrícola de transformación la cual de una vez te mete a ti en el en el tema del del código agrario lo cual tiene una serie de beneficios y de hecho una cosa que yo recomendaría a todo productor de producto de valor agregado es que revisen cómo pueden meterse dentro del código agrario como producto de valor agregado como agroindustria porque los beneficios son significativos es más es más el beneficio de ser una sociedad amparada al código agrario que la nueva persona jurídica de emprendimiento que es buena felicidades a a Fernando Fernando ¿cómo se llama? Raúl Fernández Raúl Fernández que él fue quien la pasó felicidades hermano buen trabajo sí es una de las mejores cosas que salieron que salieron de esta de este de este régimen de gober todavía no me he metido en eso pero pero si tú tienes que transicionar es hacer una transición normal el tema es que la de agro se la lleva por los cuernos de lo increíblemente buena que es ok pero requieres de asociamiento la abogada tú convencierme a mí o sea te imaginas que tú vas donde y el cliente me convenció a mí de que eso es lo que yo tenía que hacer y lo más importante es que me llenó de confianza de que si se puede Carlos mírate si se puede y se hizo entonces mira que esto ha sido una conversación de lo más enriquecedora y yo quería darte las gracias porque estar aquí gracias a ustedes ya tenemos todos los puntos que quería hablar aquí casi a excepción de el final como te estoy diciendo hubo una cuando yo empecé a emprender también fue muy tarde para entrar había una vaina que se llamaba fuck up nights ajá que la gente se juntaba y hablan de su cagada yo siento que falta que los emprendedores tengamos un lugar donde ir y rantear y generar comunidad pronto va a haber un lugar Dios primero ya está casi listo si viene y yo quería saber que parte tuya que consejo mete la cuña aquí si que consejo tú le darías a personas que están empezando en este en este camino que es el que es el emprendimiento he hablado en otros episodios sobre el efecto de la michoacana de otras de mucha gente metiéndose en un área y saturándolo y el área colapsando considero todas estas cosas que pasan en el contexto panameño que tú dirías que es la mejor herramienta con la tu emprendedor se puede ir y que así como Frodo se tuvo que llevar zampa para tirar el anillo en el hueco que te digas de que el mundo allá afuera es peligroso llévate esto que te digas de que ay no sé no sé porque a veces siento que todavía ni yo eso de síndrome del impostor hablando no dejes que domines tú tienes más de 5 años en esto nadie te echa cuenta a ti pienso por lo menos en mi caso encontrar algo que realmente te apasione y no no la parte esta de la pasión así bonita y soñar con pajaritos preñados sino algo que te guste tanto y que y que te mueva tanto que hasta en el peor de los momentos eso sigue claro o sea eso sí es algo que yo tengo y es que yo sé que eso es lo que yo quiero hacer esta pasión hacer helado que a pesar de lo difícil que es porque de verdad o sea a veces es una mierda hacer helado o lidia con todo el drama de venderlo es que hacer helado es lo más fácil o sea yo solo quería hacer helado yo solo quería hacer helados helados ricos helados bien hechos helados de sabores que más nadie había hecho pero de repente o sea de allí a convertirlo en un negocio son otros 500 pesos y ahora son más las cosas que tengo que hacer por fuera que hacer el helado el helado es la parte fácil el helado es lo que ya sabemos hacer ya sabemos hacer las recetas lo que no sabemos hacer todo lo demás y ahí es donde toca aprender a los golpes entonces lo primero es encontrar eso y saber que lo vas a hacer por convicción por pasión por amor porque quieres convertirte en un pro en eso no porque quieres hacer plata porque no vas a hacer plata en un buen tiempo dependiendo de cómo lo quieras hacer y de qué partido lo quieras hacer pero el motivo por el que lo vas a hacer tiene que estar muy claro y eso es como lo que te va a sostener hasta en los peores momentos y luego de ahí pues lastimosamente encontrar la información es bien difícil aquí saber qué ley te corresponde cómo aplicarla qué trámites hay que hacer eso es bien complicado y por eso pienso que también una parte muy importante es la de acercarte a otros emprendedores este puede ser un camino bien solitario si uno si uno quiere es bien solitario ves más a tus clientes que a tu familia que a tus amigos los clientes se convierten en tu círculo social los pop-up son mis días de ser social pero también se convierte como en este ecosistema que te decía de estar rodeado de emprendedores y aprender de nosotros mismos el papel puede decir una cosa pero la experiencia es otra entonces buscar también serían como esas personas a las que te puedas acercar para consejos para lo que sea construir comunidad sí así que eso de hacer como los pop-up night me parece que hay que juntarse y rantear ahora tengo ya para cerrar tengo dos pitch para ti el primer pitch es ya que mencionas algo que te apasiona y que tiene un propósito si yo te dijera que tengo una idea que me gustaría aprender a carnear a carnear un animal a sacrificarlo y carnearlo y hacer un negocio de venta de piezas animal para comer y cosas así pero que el propósito es prepararme para el apocalipsis y carnear gente ¿tú dirías que es un objetivo real para su emprendimiento? ¿qué dirías que eso me ha sostenido a mí los días malos que ese objetivo y que yo quiero ser un pionero en el canibalismo? yo estoy segura que a ti sí eso no lo dudo pero la parte la parte burocrática y legal está un poquito está un poquito difícil es esperar que el mundo se acabe para hacer canibalismo está difícil pero yo sé que si tú te lo propones tienes confianza en mí y el segundo punto que te voy a decir algo que me tengo preguntándome hace años porque no hay nadie haciendo esto en Panamá ¿por qué no hay consultores que estén al estado del arte con respecto a legislación cómo bailar la vara con la legislación? como la abogada que me ayudó a mí a formalizarme ¿por qué tú sientes que no encontramos alguien que podemos llamar y decir oye quiero abrir una fábrica de lado chiquita de tanto ayúdame con la parte normativa de esto? y eso no es algo de ahora es algo que yo en 10 años que tengo haciendo esto no lo he visto es complicado y la verdad es que no sé por qué porque o sea los que he encontrado son muy buenos pero son sabes o es de mercadeo o es de ¿lo es mercadeo? o es de 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 costos y esas cosas un saludo a Jimena que es lo máximo tengo unas tareas pendientes por ser o es un contador o es un abogado o sea y es lo que te digo a veces uno que no sabe que no tiene experiencia en eso uno siente a veces o yo he sentido que si yo le pregunto a uno me va a decir claro desde su perspectiva le preguntas al otro y te lo va a decir desde su perspectiva o sea es no hay nadie yo tampoco he encontrado como ajá alguien que sea como el un one stop shop ajá para decir y que hey como hago esto y tiene que ser bien bien como se llama el spinos de breaking bad bien alguien se me olvidó como se llama el spinos de breaking bad un soul que te lleve por el camino del mal para el bien si bueno hay una oportunidad hay una oportunidad para cualquier abogado así tipo soul nosotros necesitamos gente que nos ayude a movernos en los lados oscuros de la ley bueno eso lo dijo él pero si es complicado y se supone que para esto en teoría está amplio que tú puedes llegar una vez yo lo hice hace mucho tiempo yo si lo hice yo fui me senté una señora me atendió y me fue escribiendo todas las cosas según lo que había que hacer paso a paso a la mitad de la hoja ya yo me bloqueé y yo dije yo dejo esta vaina para después yo soy de mi casa entonces yo soy de mi casa actualmente no sé cómo sea no sé eso también depende del humor de la persona que te va a atender y si te quiere explicar o no te quiere explicar es una falta de liderazgo institucional sí y para eso debería servir o sea realmente ese sería un lugar al que tú puedas llegar y decirle quiero hacer una fábrica pequeña de helados con este tipo de productos etcétera aquí viene un tema que tú escuchas ahora mismo estamos en época de política en panamá ahora mismo te escuchas la gente no si yo quiero invertir yo quiero traer la inversión extranjera y uno está aquí pintado en la pared estoy tal meme van así bravo mirando y dije ¿por qué le hacen una ventanilla única a empresas multinacionales le tienden la 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 manta roja a las a las multinacionales pero a nosotros que podemos generar empleos a nivel local que podemos mover la economía localmente se nos mantienen en olvido no son el emprendimiento necesita una ventanilla única que es un lugar donde se acopie toda la legislación toda la permisología y todo el conocimiento que hay para maniobrar la legislación en un solo lugar que es algo que existe para la empresa privada para las multinacionales pero no para el micro y la de sociedad de emprendimiento todavía no es que sociedad no la sociedad de emprendimiento es actualmente un trámite nada más para sacar una personería jurídica todavía no está la ventanilla única no hay una ventanilla única donde tú puedes ahí decir hey mira yo quiero hacer una panadería oye yo quiero hacer una fonda oye yo quiero porque lo que se necesita es que alguien te diga y te diga mira tú lo que no necesitas es un restaurante tú tal vez necesitas una fonda oye mira tú no necesitas ser un productor de fertilizantes a nivel nacional con punto de venta de todo el mundo tal vez tú necesitas hacer un vivero algo más chiquito más manejable más real ese tipo de conocimiento que hace falta no ese ya el punto es que vamos ánimo está bien lo que hay lo que hace falta en el medio entre eso y exportar entre empoderate y exporta todo eso de estar en el centro es como borroso es como borroso y el primer paso sería alguien que te diga a ti las vainas como son pero sin más oye tú has traído unos helados hoy que vamos a degustar vamos a hacer un alto aquí vamos a filmar aparte va a estar en las redes sociales de la degustación de los helados que trajo Tatiana con café de material goods rico así que gracias vamos gracias 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 por ver el video.